El gerente regional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Misael Jiménez, detalló que continúan atendiendo las fallas en el sistema eléctrico y a su vez informó que están solicitando una asistencia 24-7 en la zona sur. En las luminarias sabemos que ya hay una licitación de 80 mil lámparas que están listas ya para ser obtenidas. Creo que va a entrar un 30 o un 40% al almacén y sin duda alguna vamos a tener el apoyo de la gerencia para tener luminarias aquí en Cholotec y atender a la población. Y junto a los apagones hay otro mal también que son las fallas en el sistema eléctrico. En torno a esto, ¿cuál es la respuesta que le ha dado a la población, Lene? Bueno, en caso de las fallas sabemos que la unidad técnica mediante sus ingenieros coordinadores, sus supervisores y técnicos se están atendiendo de la forma más expedita, atendiendo de una forma rápida ya que las fallas se originan ya por otras cosas, ¿verdad? Postes quemados, postes quebrados, líneas rotas y todo eso pues no lo podemos nosotros medir ni anunciar. En este caso, sí hemos hecho un memorándum al gerente de distribución, al doctor Rolando Castillo, para que exista en este caso una asistencia 24-7 en lo que es la zona sur y no como está ahorita que se está atendiendo hasta las 11 de la noche. De presentar una falla eléctrica en su zona, Lene ha habilitado una línea fija para brindar la respuesta, la cual es la línea 118. Para Metro TV, el canal de la familia y Real Luis 177.5, les informó José Luis, el Tigre Barahona.